Hola a todos, en este vídeo vamos a ver tres maneras para capturar pantalla en B-Boy Griega 17. Pues la primera manera es cuando entramos en el centro de control que tenemos aquí. En este caso simplemente pulsamos captura de pantalla y desde aquí podemos seleccionar qué tipo queremos. Puede ser rectangular, puede ser de pantalla divertida y de pantalla larga. En mi caso será rectangular. Ahora podemos arrastrarla y también moverla. Y después de eso vamos a tener tres opciones para editarla, para salir y para guardar. Puede ser que podemos, por ejemplo, guardarla. Es también posible hacerlo con gestos, pero al principio tenemos que activar esta opción y para esto entramos en los ajustes. Bajamos. Y aquí tenemos la opción de captura de pantalla. Y tenemos que tener esta opción aquí activada. Y es que tenemos que simplemente deslizar con tres dedos hacia arriba, así. Y esto también funcionó. Y la última manera es cuando mantenemos pulsado al mismo tiempo el botón de encendido junto con bajar volumen. Y podemos ver que esta opción también funciona bien. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Dejemos un like y suscríbanos. Gracias.